La situación es que del martes de la otra semana le quitaron una pistola por la castilla, un muchacho, y ellos me mencionan a mí, andan con fotos mías, andan en una runner, andan en un carro, andan dos, una Suzuki, buscándome un 115, tirándome tiros, anoche, fue la primera vez que comencé a tirarme tiros anoche, yo temo por mi vida porque yo no sé de lo que ellos me hablan a mí, yo soy un muchacho trabajador, que no me meto con nadie, como la juventud hemos cometido errores, porque toda la juventud comete errores, he cometido mis errores y estoy tranquilo, estaba trabajando en una compañía de préstamos, me botaron, tengo un lavadito frente a mi casa, y ahí yo no lo puedo abrir, y esa gente lo que andan buscando, mami, como que ya sé de pistola, yo no sé de nada, por eso yo vengo hoy en día aquí a ponerme presente ante las autoridades. Cuando tú dices a esa gente, ¿cuál es esa gente? Principalmente que yo conozco a John, Jan, de Lacatillo, más para abajo de la bomba de Lacatillo, frente a la ferretería Aventura, de la peluquería de ahí que tiene una Suzuki, y el otro que trabaja en la carnicería donde Heriberto, que tiene una Suzuki blanca, esos dos son los que me están dando persecución a mí, y están pagando para que me den, me licen, porque ellos dicen que yo tengo una pistola que yo no tengo, yo no tengo pistola, yo no tengo problemas con nadie, si va a tener problemas con alguien, la policía va a estar buscándome, yo no tengo problemas con nadie, por eso voy a entregarme hoy aquí, a poner todo claro, que si me pasa algo, Jan es responsable de todo lo que me pase aquí, de ahora para adelante. ¿Debe que usted con esta situación de este joven? Bueno, otra situación más, que en el día de hoy venimos a presentar aquí en el cuartel de la policía, esperando que ya las autoridades determinen qué está pasando aquí, que busquen una solución inmediata. Entonces usted vino a hacer la entrega de él, ¿para qué? Sí, la entrega de él, para que investigue en ese caso, y a ver con lo que está ocurriendo ahí, que se pueda ocurrir algo peor. Cuéntate que tú no duermes, es una persecución. No, yo no duermo, mírame la sujera como yo la tengo, yo no puedo entrar a mi casa, porque ellos los que están en mi casa esperándome ahí, no sé si para matarme o qué, porque ya diría yo que para matarme, porque ya hasta tiró, me tiraron anoche. ¿Qué te dicen ellos? Nada, ellos los que me llamen, me dicen que él no es Dios, pero que yo puedo evitar todo eso, tengo el mensaje aquí, donde él me dice que yo, que él no es Dios, pero que yo puedo evitar todo eso, yo no sé qué es lo que ellos tengan que evitar, porque yo no tengo problemas con nadie, yo no tengo pitola. El dueño de la pitola, que supuestamente se la apretó a otra persona, y le cayeron atrás y se la quitaron, ellos juran, me perjuran, me dicen que soy yo, yo no tengo problemas, mírame, yo no duermo. Como joven, yo he cometido errores, usted me entiende, pero esa vez estaba buscándome en unas runes, en un carro, en dos Suzuki, y en un 115 buscándome una noche, me atacaron por la casilla de la LVT, me entran a tiro, entonces yo no tengo problemas con nadie, por eso ellos van a presentarme aquí. Vamos a llevar estas nuevas investigaciones, las investigaciones que llevan los cursos de investigación, si no tienen que ver con los hechos que se le imputan, será despachado el libro mediante el Ministerio Público. Vamos a llevar estas nuevas investigaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.